Hugo Figueroa, empresario ganadero y sobrino del fallecido Joan Sebastián, fue encontrado sin vida en Michoacán luego de que hace días lo secuestraron en una plaza de toros. La noticia fue reportada la mañana de este jueves, el cuerpo fue encontrado en la madrugada, según lo confirmó su hermana. Hace días se supo que Figueroa fue secuestrado en Tarímbaro, Michoacán, cuando se encontraba en un espectáculo de jaripeo en la plaza de toros La Aurora. Vídeo. Y cortas, Figueroa era propietario del rancho La Misión y recorría varias plazas del país para hacer espectáculos de jaripeo. Este asesinato se suma a otros crímenes cometidos en contra de familiares de Joan Sebastián. En 2006 un hombre disparó en Texas a Trigo, Figueroa a su hijo, y en 2010 a Juan Sebastián Figueroa le dispararon a las afueras de un bar en Cuernavaca, Morelos. Ambos fallecieron, ¿cómo pasó?, de acuerdo con la agencia Red 113, el plagio que sufrió. El hijo de Raúl Figueroa ocurrió en la plaza de toros La Aurora, lugar donde irrumpieron varios hombres armados con él. Objetivo de llevárselo. Durante dichas acciones, uno de los escoltas de Figueroa, identificado como Alfonso, de aproximadamente 40 años de. edad, fue asesinado a balazos. Se difunde también que Miguel Ángel, de 33 años de edad, resultó lesionado y sigue hospitalizado, testigos. Comentaron a la policía que fueron al menos siete hombres los involucrados en el plagio del empresario. La policía de Tarímbaro acudió al recinto, pero los criminales ya se habían llevado al empresario, además se dijo que escaparon a bordo. De tres camionetas, los agentes y peritos de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, arribaron también a la escena y. Efectuaron las respectivas averiguaciones del caso, después trasladaron al difunto a la morgue para la práctica de la necropsia de. Ley. Con información de Infobae y López Dóriga Digital. ¡Suscríbete al canal!